Y Líderes Podcast. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a Y Líderes Podcast. Bueno, estamos con Martín Aizaga, Head of E-Commerce de Newsome. Bienvenido Martín. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, un poquito antes de hacer las entrevistas a Y Líderes Podcast, yo investigo a ver con quién estoy hablando, qué van a presentar y vos hoy vas a estar presentando un caso de analítica avanzada para el éxito del retail. Pero para los que nos están mirando, a mí estos números me sorprendieron. Confirmame si son ciertos, pero en el 2023 ustedes facturaron por canal electrónico 1.568 millones de dólares. Contame un poco sobre Newsome. Sí, o sea, Grupo Newsome, ese es el número total de Grupo Newsome como compañía. Nosotros, bueno, calculamos una parte, digamos, sobre eso. Grupo Newsome tiene tres divisiones de negocio. La que representó siempre al grupo que es Consumer Electronics, donde somos líderes desde siempre, con categorías core como por ejemplo celulares, áreas acondicionadas, televisores, que son categorías que desde siempre Newsome fue líder. Y después otras categorías que se fueron incorporando al negocio de Consumer Electronics como pequeños electrodomésticos. Tenemos la categoría de movilidad, por ejemplo, vendemos bicicletas, motos eléctricas. Somos la primera empresa que ha podido vender a través de e-commerce una moto que salió patentada y asegurada. Bueno, lo vi. El Mercado Libre, como para mencionar algunos de los marketplaces en los que ustedes están presentes, vendieron la moto eléctrica. Sí, 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 hemos podido vender motos eléctricas a combustión. Después vendemos colchines en caja, piletas, digamos, es un portafolio bastante extenso que tiene Newsome. Más de 1.000 SKUs, más de 30 marcas. Nosotros lo dividimos en tres aspectos. Las marcas propias, que son las estratégicas, que son Noblex, Atma, Philco y Siam. marcas corporativas, que son las que nosotros somos el partner de empresas internacionales como LG, Motorola, Hisense, Toshiba, Bosch, entre otras, que necesitan la pata local. Nosotros hacemos la producción en algunos casos, en otros casos hacemos la comercialización de los productos. Y después tenemos marcas tácticas. Nosotros en el canal B2C tratamos de jugar con marcas tácticas que no sean estas marcas de referencia y que en definitiva se puedan vender sin tener conflicto con el canal B2B, Eso me parece muy importante, porque por lo general es como siempre hay un caso de éxito de una marca, de una empresa que comercializa B2B y otra que comercializa B2C, pero ustedes son un caso de éxito en ambas modalidades de venta. ¿Cómo surge? Bueno, vamos por el B2B, que es lo que hicimos toda la vida, y luego vamos por el B2C. ¿Cómo surgen esos cambios de camino, de adopción? Sí, es un challenge hermoso, ¿no? Poder crecer por B2C sin canibalizar B2B. Es el desafío que nosotros tenemos, tener una propuesta de valor para nuestros clientes, darle la mejor experiencia, pero sin descuidar a aquel retailer que nos compró siempre para vender por sus canales. Tratamos de tener una estrategia de producto exclusivo, o sea, nosotros tratamos de tener, por ejemplo, un aire acondicionado marca Sunset, que es lo mismo, no es lo mismo, pero digo, es parecido marca Filco, por ejemplo. Entonces tratamos de tener la propuesta Sunset para no chocar con el Filco que se le vende al retail, ¿no? Eso es un ejemplo, así lo extrapolamos a todas las categorías de negocio que tenemos. Entonces tratamos de esa manera de poder llegar al consumidor general con otra propuesta, a través de todos los canales. Estamos a Mercado Libre, en los marketplaces bancarios, en los marketplaces no bancarios que les llamamos nosotros, por ejemplo, Frabi, Amegatone, Me Gusta, y también, bueno, a través de Tienda Newsan, que es el caso del cual vamos a hablar más tarde con Google, fuimos invitados por Google para hablar del caso de éxito a través de la analítica digital, TiendaNewsan.com, que es el portal directo para los consumidores del grupo, ¿no? ¿Cuánto tiene de historia TiendaNewsan.com? Se inició a fines de 2022. Vamos a cumplir dos años ahora. Y ya son un caso de éxito para Google. Explícame, contale a los que nos están escuchando por qué Google los eligió para hablar en el e-commerce de Argentina de analítica avanzada en el éxito del retail. Sí, la realidad es que la estrategia fue, como decíamos antes, ¿no? Dos pilares. El primer pilar, lanzar un sitio a consumidor final que reúna todas las marcas, todos los productos, pero que no dañe la relación con el retail. Entonces, digamos, tenemos que tener una estrategia cuidada con el consumidor. O sea, que no podíamos salir agresivos, ¿no? Imaginate que tenemos quizás el presupuesto para salir en medios no tradicionales, en televisión, etcétera, a posicionar la marca, pero no quisimos hacerlo, sino que a través de medios digitales, donde Google fue un aliado estratégico, ¿no? Para poder hacer conocer la propuesta de valor de TiendaNewsan. Y por otro lado, tener un canal rentable. No podíamos pagar dinero. O sea, el panel tenía que ser positivo. Entonces, en ese sentido, digamos que empezamos de a poco. Por eso los medios digitales, para poder medir todo lo que hacíamos. Entonces, tenemos tres etapas que después, no quiero dispolear la charla de más tarde. La van a poder ver grabada y la van a poder asistir esta tarde en vivo, que se transmite en www.ecommerceinstitute.org. Pero me quiero ir un poco más a Martín Aizaga. Martín, vos tenés 37 años. 37 años. 37 años. Estás liderando una compañía de las más importantes de Argentina. Con los desafíos que conlleva, con eso que hablábamos justamente, esta reconversión. ¿Cuántas personas tenés en tu equipo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo hoy? ¿Por qué hoy sos un líder? Y contanos un poquito para los que nos escuchan y no conocen tu historia. Bien. O sea, en el equipo directamente somos 45 personas. Porque nosotros hacemos el 360, ¿no? O sea, desde entregar un producto hasta responder una consulta, un reclamo de consumidor. Digamos, tenemos también gente en todos los canales, catalogadores, comerciales, etc. Entonces, como estamos en todos los canales digitales posibles, trabajamos, digamos, de forma, digamos, unificada con este equipo. Después tenemos equipos de soporte, ¿no? De logística, de IT, etc., que también nos dan soporte, que están enfocados en el negocio B2C. Pero, digamos, la realidad es que el equipo es muy grande. Aparte, nosotros tenemos, bueno, operación regional. O sea, estamos trabajando en México, vendiendo en Amazon, Mercado Libre, Walmart. ¿Se puede contar un poquito el número de transacciones para que quienes estén en las dimensiones? Sí, estamos hace poco. Bueno, la realidad es que es bastante incipiente el número allí. Pero, bueno, estamos con esta... Lo mismo que estamos haciendo en Tiena News en Argentina, lo estamos haciendo en la región, ¿no? Llevando productos, llevando nuestras marcas, tratando de mostrar nuestro potencial. Nosotros somos expertos vendiendo por Marketplace, y entonces decimos, si tenemos una buena propuesta de valor en cuanto al producto, ¿por qué no animarnos? También estamos en Chile, Uruguay. Ahora vamos a estar en Perú. Entonces, la idea es ir de a poco, ¿no? Ir de forma rentable, pero escalando paso a paso, sin cometer ninguna locura. Pero realmente el desafío es muy importante y una empresa tan grande, ¿no? Y en este caso, para que ustedes, este liderazgo que tienen de venta en los Marketplaces, ¿qué aspectos de la analítica detallás o podés dar como tip para otras empresas, para el despegue, justamente para acompañar este éxito? Sí, en primera instancia tratamos de ser especialistas en cada lugar donde estamos y entender qué pasa, ¿no? O sea, conocer el mercado. Si estamos jugando en un Marketplace, tratamos de entender nuestras categorías y tenemos, por ejemplo, el mismo share de nuestra categoría aire acondicionado, por ejemplo, tiene 25% de share en el mercado. Bueno, tenemos el mismo share en el canal, sí, ¿no? Entender por qué, entender después cada herramienta que no da el Marketplace. Mercado Libre te da muchas herramientas para poder jugar, ¿no? De medición, bueno, pautamos mucho con ads, etc. Pero hay que ver cada canal qué herramientas te da. Después usamos tienda NUSAN como también un laboratorio. Digamos, ahora estamos empezando a hacer preventas. Entonces, te cuento un caso. Nosotros estamos vendiendo una heladera, la estamos pre-vendiendo, o sea, un mes antes de que llegue. Entonces, tenemos dos colores, ¿no? Una gris y una roja. Entonces, nos llamó mucho la atención de que la roja es el 45% de la elección. El exceller. Claro. Entonces, vos decís, a priori, acero inoxidable gris o roja. ¿Qué elegís? Seguramente la mayoría de la gente elegiría gris, ¿no? Acero inoxidable gris, totalmente. Pero ese tipo de cosas están buenas porque nosotros pre-vendemos. Entonces, podemos 30 días antes mandarle un nuevo orden de compra, ¿no? Para traer más heladera roja, ¿no? Es un ejemplo. Pero usamos mucho eso, ¿no? Y a través de la analítica digital, analizar todos esos datos para agregar valor a toda la compañía, no solo al equipo de B2C, ¿no? Perfecto. Y, Martín, si tuvieses, bueno, tenemos 5.000 personas acá hoy. Y si pudieses, para alguien que está comenzando en e-commerce, para los analistas, ¿qué consejos, qué miradas le darías de por dónde ir según su expertise? ¿Qué te gustaría? Remontándote al Martín que comenzó, ¿qué les dirías? No, yo creo que esta industria lo que tiene de bueno es que no tiene un límite. No tenés un techo. O sea, vos podés moverte para donde quieras, y depende mucho de uno, ¿no? Yo, digamos, el equipo te dije, somos 45 personas, están todos acá hoy. Y yo les marqué. Vayan, disfruten, investiguen lo que quieran investigar, profundicen ustedes, sean curiosos, ¿no? Ese es como el consejo que yo daría. Sean curiosos, investiguen. Se tienen que capacitar formalmente, ¿no? Cada uno, digamos, siempre obviamente una carrera o un estudio, un curso, lo que sea. Pero después acá para mí es ser curioso, ser proactivo, agarrar las cosas, tomarlas y darle para adelante. Pero, en definitiva, aprovechar los casos como estos, aprovechar las capacitaciones que darle Compras Institute, aprovechar todo el ecosistema, que es mucho más grande que cuando yo empecé, ¿no? Totalmente, ¿no? Para poder profesionalizarlos, escuchar a los speakers, escuchar a la gente que viene acá, que tenemos casos de éxito, miles de todo tipo. Entonces, toda esa experiencia de todo el camino recorrido, hace 25 años empezó todo esto. Ya se, hay mucho ya el camino, digamos, que ya se hizo. Entonces, aprovechar eso como una ventaja y ser curioso. Ser curioso para todo el camino que nos espera, para los próximos 25 años más. Sí, obviamente. Porque esto recién, lo que tiene esta industria, como que parece que, ¿viste? Como que todavía, ¿cuál es el techo? No lo sé. Es como que hay tantas cosas para hacer. Sí, como que estamos maduros, no estamos maduros. Es como un dilema. Claro, claro. Yo creo que falta un montón todavía. Buenísimo. No se pierdan este caso de analítica avanzada para el éxito del retail. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias a vos y a todos. Y seguimos con más Y Líderes Podcast. Potencia tus negocios con Y Líderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales.